La pasada semana se celebró una reunión en el Ayuntamiento Palaciego en la que participaron tanto responsables municipales como técnicos de la Junta de Andalucía y de la empresa contratada para afrontar las nuevas fases de actuación contra los mosquitos que transmiten este virus del Nilo Occidental. El Ayuntamiento Palaciego, recordemos, ya llevó a cabo una primera fase de fumigación para reducir la población del mosquito adulto. Se llevó a cabo tanto en el núcleo principal como en las pedanías. De hecho se dio prioridad a estas ya que al estar más cerca de las zonas de marisma y de los canales de riego se consideró que podrían tener más riesgo. La Junta de Andalucía se encarga ahora de las otras dos fases previstas hasta el momento para reducir las larvas del mosquito que pone los huevos en zonas con agua, no sólo en cauces sino también en pequeños charcos, piscinas o fuentes con agua estancada. Por tanto, tal y como se acordó la citada reunión, se continúa fumigando numerosos inbornales de todo el municipio y las pedanías por parte de la Junta de Andalucía dentro de la fase 2 del protocolo. Así lo explicaba la delegada municipal de sanidad, Carmen María Molina. Desde la semana pasada que se inició este tratamiento de fase 2 que corresponde por competencia a la Junta de Andalucía, se inició en la pedanía de Maribáñez continuando por los chapatales y el trobal y ahora pues estamos dentro del casco urbano durante todas las semanas y hoy visitando in situ este sector ya que se ha sectorizado todo lo que es el casco urbano para hacer tratamiento en todos los inbornales que tiene el municipio con agua. Nuestro término municipal cuenta con más de 3.500 inbornales, no todos tienen agua pero todos están siendo revisados y tratados con el producto recomendado por la Junta de Andalucía y con la empresa que tiene contratada la competente para poder realizar ese tratamiento que tiene además un periodo de actuación de 25 días y que estimamos que durante ese tiempo más las fechas que son ácido a que se bajen las temperaturas pues ya no habrá que hacer ninguna actuación más porque ya el mosquito desaparece si bien no por el tratamiento que es efectivo y que debe hacerlo pues ya también solapado con la bajada de temperatura de cara a la entrada del otoño. Desde la Delegación Municipal de Sanidad, según explicaba Carmen María Molina, se está en continuo contacto con la Consejería de Salud para el desarrollo de todos los trabajos y actuaciones que sean necesarias. También se fumigarán, recordó, los humedales. Además ha pedido que se sigan las recomendaciones de la Junta de Andalucía para protegernos contra el mosquito. Es muy importante que entre todos sigamos con las medidas preventivas. Nosotros hoy estamos tratando el casco urbano, se van a tratar también todos los humedales del municipio y la hospedanía, como ya he dicho la semana pasada, pero también todos y cada uno debemos ser responsables y seguir con esas recomendaciones de la Consejería de evitar las salidas a primera o a última hora de la mañana, usar repelentes, evitar el agua estancada, porque bueno, no es ni más ni menos que unas medidas que nos van a proteger a nosotros y a nuestro entorno a nivel de salud. Desde aquí quiero aprovechar también a dar un saludo y mucho ánimo a las dos familias que han sido afectadas por la fiebre del Nilo, en este caso el primer caso que ya ha estado de alta en su domicilio recuperándose y la otra señora que, bueno, esperemos que tenga una pronta recuperación y que pronto pueda volver a su domicilio. Gracias. 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 Gracias.